Tanto tiempo disfrutamos de este amor Nuestras almas se acercaron algo así En un cuarto de sabor, pero tú me vas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría por abrazarte y comenzar Tanta vida yo viví Que por fuerza me he desviado Sabor a mí No te vendo de ser tu dueño Soy nada yo no tengo unidad En mi vida Lo vivo Soy tan pobre que otra cosa va a provocar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor No hay que gustar Pero aguanta como aquí En la boca ya harás Sabor a mí No te vendo Ser tu dueño Ser tu dueño No soy nada Yo no tengo unidad En mi vida En mi vida No lo puedo Soy tan pobre que otra cosa va a provocar Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tengo amor La eternidad Pero aguanta como aquí En la boca ya harás Sabor a mí Sabor a mí No sé si tengo amor En mi vida El amor En mi vida Gracias.